Hola que tal amigos de Lucha Libre Select 11, mi nombre es Ceder López, nos encontramos aquí con Johnny Martínez, ya en la Arena GDL, a días de su primer aniversario, un cartelón Johnny, como ves las luchas que nos esperan? Claro que si, el día de hoy estamos directamente desde la Arena GDL, la verdad este próximo sábado 18 de septiembre, la Arena GDL está echando la casa por la ventana, desde la primera lucha hasta la última, creo que va a estar de lo mejor, sobre todo los duelos de leyendas, va a haber un Royal Rumble, me parece, y sobre todo la lucha super esperada por todos los aficionados, sobre todo, pues creo que ya todos lo conocen, es Rayman y sobre todo también el gallo, la verdad, pues no sé a tu a quien le vayas, la verdad, pero pues yo creo que yo me voy por un gallo, no? Es complicado, estamos hablando de dos de los luchadores más importantes de la escena luchística tapatía, lo que estoy seguro es que no nos van a decepcionar, acabamos de ver la conferencia de prensa, se retaron, dijeron que estaban listos para este gran evento, la Arena está quedando ya todo preparado para el siguiente sábado y respondiendo a tu pregunta voy a echarte la contra para ir uno y uno, me voy a ir con Rayman, vamos con la leyenda, la continuidad de la leyenda del Rayo, vamos a ver si no me equivoco, esperemos que no, lo que estamos seguros es que va a haber un super evento, invitamos a la gente a que venga, precios accesibles para todo el público, aquí en la Arena GDL, así es, así es, así que no se lo pueden perder, asistan este próximo sábado 18 de septiembre, la verdad, las entradas ya están a la venta y sobre todo, pues que el día de hoy, en este gran previo a este aniversario, estamos viendo desde luchadores extremos, estamos viendo tanto a luchadores aéreos y sobre todo a leyendas, eso que jamás se había visto aquí en Guadalajara, así que no se lo pueden perder, es una de las grandes, de las grandes oportunidades y sobre todo, que solamente la mejor arena te lo brinda, Arena GDL, así que no lo olvides, visítanos en Lucha Libre CL Conce también, para que le den like, así es. La narración, que esperen la narración de la lucha estelar, del evento próximamente, y sin duda lo que tú mencionaste, es una gran organización por parte de la empresa Arena GDL, apenas su primer aniversario y ya está mostrando que va por buen camino, mostrando buenos carteles durante todo el año y bueno, este aniversario no es la excepción, un gran evento sin duda de Lucha Libre, combinación de Lucha Libre Tapatía y Lucha Libre también de afuera, del exterior de la República. Así es, nos vamos Johnny, un gusto, un gusto. Claro que sí, nos retiramos, yo soy Johnny Martínez, mi buen compañero Eder. Eder López, ahí para que nos sigan en las redes sociales. Así es, no se les olvide de darle like a la página de Lucha Libre CL Conce, búscanos en YouTube también, Lucha Libre CL Conce, y no te pierdas, todos los sábados me parece que hay, hay programación especial para todos esos televidentes que nos ven a través de Facebook, así que, nada, esto es Lucha Libre CL Conce.